Hola, ¿qué tal? Soy John Henry Alpe, instructor musical, y estoy encargado del programa de música tradicional con estudiantes en situación de discapacidad, en el proyecto Escuela Musical Palo Santo, 25 años, educando en la música y con la música para la vida. Gracias al Ministerio de Cultura y a la Corporación Musical Palo Santo por haberme dado esta gran oportunidad de hacer parte de estos programas o procesos musicales para esta población en situación de discapacidad, y así generar espacios, esparcimientos y saberes innatos, que por falta de oportunidades están en el anonimato. En el inicio de este proceso fue una convocatoria a través de la Asociación Abrazar y el Instituto Tecnológico con Padres de Familia, que mostraron entusiasmo y compromiso para que sus hijos participaran del proyecto sirviendo a la vez como una manera terapéutica y de desestrés que nos viene afectando esta pandemia del COVID-19. A pesar de las dificultades presentadas por esta emergencia sanitaria, pudimos realizar algunos montajes de nuestro folclor colombiano a través de talleres individuales, grupales y algunos por medio de aplicaciones de WhatsApp. Todos, todos de manera práctica, por su condición física y cognitiva, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Ya estamos terminando el proyecto con Palo Santo y el Ministerio de Cultura, entonces vamos a hacer la muestra de que Michael ya domina perfectamente el pasillo, entonces vamos a hacer la demostración. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.